Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal nuevamente. Mi nombre es Jereisi, por si no me conoces, y hago Oriflame hace dos años. Vivo en la ciudad de Querétaro y estoy feliz de estar aquí y que tú me estés escuchando. Este video es para hablarte, bueno, voy a estrenar un producto que es un minimizador de poros. Nunca lo he usado, a pesar de que tengo dos años en Oriflame, por esto, por mi codo, porque nunca viene tan barato como para que... Además, yo siempre decía, yo ni necesito eso, yo ni me sé maquillar. Pero ahora he entendido que para maquillarte debes empezar a usar los productos poco a poco para empezar a desarrollar una habilidad, la práctica, sean maestros. Si estoy viendo y viendo videos de YouTube, tutoriales, tutoriales, pero no paso a la acción, pues nunca voy a lograrlo, ¿no? Entonces, quiero hablarte de cómo estreno mi producto. Y otra cosa es hacer compras inteligentes. Yo anteriormente no me cuidaba. Yo tenía una crema Nivea, que era la que me ponía en la cara y en el cuerpo. Tenía una sílica que me costó 100 pesos, que era la que me ponía en el pelo. Yo no sé si era natural o no, pero bueno. El punto aquí es que cuando alguien te invite a estar en Oriflame, no pienses que te están invitando a vender, no pienses que te están invitando a una secta en la que te van a estar agobiando, agobiando. No, Oriflame es una empresa tan bonita, tan sincera, tan real, tan ética. Ahora, lamentablemente, habemos gente que promovemos la marca de manera equivocada. Queremos obligar a las socias a cosas a las que no están obligadas. Queremos sacar nuestro beneficio como líder o como manager sin importarnos nuestras socias. Y no, eso es error. Si tú estás con alguien y estás en Oriflame y te están obligando a algo, no es así. Tú no tienes ninguna obligación de consumo mínimo ni obligado. Tú no tienes ninguna obligación, ¿ok? Y para los que aún no son Oriflame, Oriflame nos maneja un catálogo. Muchas personas me han dicho que Oriflame no es para consumo porque maneja un catálogo. Más por el contrario, ustedes deben de ver que Oriflame es tan noble que maneja el catálogo físico para las personas que quieran vender. Las personas que solo quieren consumir lo pueden checar en digital. Siempre, Oriflame, cuando tú haces un consumo, te manda tu catálogo en papel por si tú en algún momento decides emprender y comenzar a ofrecer el catálogo porque un dinero extra no le cae nada mal a nadie. Ahora sí que es ganancia inmediata. Por ejemplo, esto cuesta 100 pesos. Yo te lo entrego, tú me pagas los 100, yo le pago 70 a Oriflame y yo me quedo 30 pesos. Lo puedo vender con mi vecina, no voy a gastar ni gasolina. Entonces es dinero que podemos adquirir de manera rápida haciendo solo una inversión mínima. Si es que lo compras de contado, pero si lo compras a crédito, pues ni siquiera tienes que invertir. El punto aquí es que Oriflame es muy noble y nos da tres maneras de ganar. Puedes consumir solamente lo que tú necesites sin ninguna obligación. En tu primer pedido se te cobra tu membresía anual. Al año son 17 catálogos. Entonces tú tienes derecho a comprar a la hora que quieras, cuando tú quieras y lo que tú quieras, sin obligación de nada. Ten presente que a lo mejor te voy a mandar un mensajito. No, mira, hay esta promoción, regresa, te estamos esperando. Pero no estás obligado a nada, ¿ok? Si tú decides vender también, pues entre más vendas, más beneficios tienes, porque por volumen de ventas te dan bonificaciones extras al 30% que van desde el 3% hasta el 21%, dependiendo el volumen de ventas, aparte de regalos por fidelidad. Pero no estás obligado. Si en dos o tres campañas no puedes, pues ni modo, no pudiste y punto. Y la tercera opción, pues es usar el producto, enamorarte del producto y recomendarlo con tus amigos y familiares. ¿A qué los vas a recomendar? A que se ahorren, a que se afilien, a que ahorren ese 30% y consuman productos suecos, naturales, orgánicos, hasta la puerta de su casa. Entonces, como ves, Oriflame es una maravilla de negocio, porque es muy flexible, es muy ético, muy responsable. Si algún producto no es de tu agrado, lo puedes devolver sin problema y te regresan el dinero. No te están obligando a nada. La invitación es a que hagas compras inteligentes. Yo en esta campaña hice mis compras inteligentes, compré jabones para mi casa, compré unas cremitas que necesito, pastas dentales, cepillos, unos aceititos que me encantan, y hice mi compra de este catálogo. Yo lo miro en digital, digo en digital o en físico, porque me encanta frotar y ver a qué huele, y entonces hago mis compras. Como hice mi pedido, mi consumo, abajo de cada producto, nosotros podemos ver que dice puntos, ¿ven? Puntos. Por ejemplo, este perfume cuesta 200. A mí como socia me dan el 30%, entonces me quedo en 140 y me dio 10 puntos. Oriflame te dice, no tienes mínimo, pero en esta campaña 10, que su eslogan es, lo quiero todo, porque siempre queremos todo, perdón. Oriflame te dice, si tú haces un mínimo de tantos puntos, te doy que escojas un regalo extra. Entonces, dice, si haces 75 puntos más 100 pesos, te mando un regalo. Entonces, como yo hice mis 100 puntos, porque yo como líder sí tengo la obligación de hacer mis 100 puntos para cobrar mi bono de mi equipo, la líder sí tiene el compromiso, los socios consumidores o vendedores no. Yo tengo que hacer mis 100 puntos, sea que vaya a cobrar mil pesos o sea que vaya a cobrar un millón de pesos, siempre son los 100 puntos. Entonces, eso es algo que nos diferencia completamente de otras empresas multinivel, donde entre más es tu bono, más es lo que tienes que consumir. Y te vas hundiendo y te vas hundiendo hasta que te hartas y dejas todo. Y por eso dicen, ¿por qué las de Oriflame tienen tantos años y son tan felices? Por eso, porque no tenemos compromiso más allá de los 100 puntos. Entonces, por solo 100 pesos extra yo pude adquirir este paquetito que trae 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Entonces, los productos me salieron que será en 15 pesos, más o menos 16 pesos. Y así pude, aquí están, miren, me llegó un rímero hermoso que es, te deja las pestañas muy lindas y se quita con agua y jabón, un delineador para ceja. Yo no me pinto la ceja, pero pues lo voy a vender, miren, vamos a probarlo. Es cafecito, ¿dónde rayé? Bueno, aquí vamos a rayar. Es cafecito, es para la ceja. Me llegaron estos dos delineadores de labios, uno color nude y uno color rojo. Todos son de la línea de One, son de la línea medium, que trae buena calidad. Y un labial que me encantó el tono, miren, es un rosa hermoso. Todo esto me llegó a mí por solo 100 pesos por haber hecho 75 puntos. Y el sexto producto es el primer, lo que vamos a probar. Lo que quiero que te des cuenta es que en ninguna otra tienda, por comprar tus vitaminas, por comprar tu perfume, tu crema de manos, te van a dar más allá. O sea, solo te venden lo que estás comprando y a lo mucho te regalan una bolsa. Aquí en Oriflame también nos regalan bolsas, miren, muy fashion. Y son biodegradables y recicladas. Entonces, tenemos que empezar a migrar hacia hacer compras inteligentes. Y qué mejor que hacerlas en línea, que llegan hasta la puerta de tu casa, las pagas con tu tarjeta sin problema. Oriflame tiene más de 50 años, jamás te va a estafar. Entonces, esa es la invitación al día de hoy, a que te cambies de tienda y empieces a consumir tus productos de nutrición, de salud, de belleza y de higiene en Oriflame hasta la puerta de tu casa. Y puedas así recomendarlos y ganar viajes, bonos en dólares, carros y muchísimas cosas. Yo actualmente, mucha gente me dice que hasta que yo gane y viaje y así van a entrar, yo ya me gané un viaje a Los Cabos, gloria a Dios, un viaje a Los Cabos. Hermoso, fue una experiencia, wow, todo de súper lujo. El hotel era un resort que se llama Hyatt Siva de cuatro diamantes. Entonces, yo me quiero ganar todos los viajes de Oriflame. Actualmente estoy a un nivel que es el nivel manager. Ayer, entonces, ya estoy ganando lo que ganaba cuando trabajaba en la fábrica. Así que estoy muy feliz de estar tú y yo platicando y que por eso me estén pagando. Es increíble. Bueno, entonces, para no hacer el video tan largo, miren, aquí está mi minimizador de poros. Yo no lo he usado. Yo el que uso como primer es el de Jordani Rhone. Aquí tengo mi cosmetiquera. Aquí lo tengo, miren. Este tiene ácido hialurónico. Entonces, el tip que yo miré es que este, yo ya tengo mi cara hidratada con mis cremas y todo. Que este lo ponga, pues, donde no tengo poros, ¿no? Acá, así. Y el otro lo ponga en los cachetitos. ¿Por qué? Porque este de Jordani Gold tiene ácido hialurónico que nos va a ayudar a minimizar las líneas de expresión. Entonces, normalmente uno tiene líneas de expresión en la frente, aquí en el entrecejo y aquí. Y entonces, ahora sí vamos a ver, pues, cómo es la textura de este. Quiero que vean mi cachete, cómo se ve. Se ven mis poros ahí, que se han ido minimizando gracias a mi aceite de árbol de té, que es este, por si no lo conoces. Cuesta solo 130 pesos y es buenísimo. Es un aceite purificante. A mí me ha ido minimizando los poros. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la textura. Pues es de 20 mililitros. Así se le llama mililitros. O gramos, 20 mililitros. Recuerden que todo lo de la ley europea nos asegura que lo que dice aquí, los mililitros que dice, son los que traen a veces hasta más. Más sin, en cambio, en las normas mexicanas y las americanas tienen una merma del 20 al 30 por ciento. Entonces, puede que los traiga, puede que no los traiga. No, los europeos lo traen porque lo traen. A ver, miren, es como gelcito. A ver si no se escurre. Ahí va resbalando. Vamos a ponerlo. Es como un aceitito. Se siente como aceitito. No tiene fragancia. Lo vamos a poner para que ustedes vean si empareja o no mi piel. Miren. Quizá no se note ahorita porque no traigo el maquillaje, pero ahorita que me maquille lo van a ver. Me voy a poner de un lado de la cara nada más. Del otro lado no me voy a poner para que ustedes vean si se ve diferencia o no. Se siente aceitocito. Pero es para todo tipo de piel. Así que no pienses que te va a sacar granos ni mucho menos. Siempre recordemos que cualquier maquillaje se va a ver hermoso sobre una piel sana. Entonces ya me puse de ese lado de la cara. Y ahora, dijera la del comercial, me voy a maquillar. Pues ya estuvo, chicas. Dijeran en mi pueblo. Miren, me despeñó un poco. Ya quedó el maquillaje. ¿Qué les puedo decir respecto al primer? Miren. Ustedes pueden ver cómo se ve aquí donde me puse. Obvio se ven los poros porque es un minimizador, no un desaparecedor. Y acá donde no me puse. Quizá debí haberme puesto un poco más de cantidad para realmente ver una diferencia ocular. Pero por ejemplo, al hacer así, este resbala súper suave. A veces se siente suave la piel y aquí como que se pega. Como que no resbala. Entonces, en cuanto a eso, puedo decir que aquí como que resbala y acá no. Quizá porque el primer es aceitosito. Sí se ve un poco más pareja la piel. No desaparecen los poros porque ahí los tengo. Pero es un minimizador. Voy a ponerle un poco más de cantidad la próxima vez que me maquille y les estaré compartiendo más adelante cuando me lo termine en mi experiencia en productos terminados. Muchas gracias por estar aquí, chicas. Recuerden hacer sus compras inteligentes, cambiarse de marca y aprovechar todos los descuentos que Oriflame tiene para nosotras. No seas como yo, que hasta los 30 años me di cuenta de esto. Date cuenta ahorita que tienes 20 y cuando tengas 30 vas a estar creciendo muchísimo. Vas a estar viajando por el mundo. Los años pasan y hagas o no hagas las cosas. Los años van a pasar. Así que anímate a emprender de una vez con Oriflame. Te mando un beso. Aquí estoy para apoyarte. Mi nombre es Geraci. Búscame en Facebook como Geriflame Querétaro. Y pues aquí en YouTube, Geraci Chávez. Comparte mi video, suscríbete y dale like para que a más personas les aparezca como recomendación y se enteren de esta gran noticia que Oriflame nos trae para crecer y emprender nuestros negocios y ser independientes y trabajar siendo felices. Verte bien, sentirte bien y pasarla bien. Esa es la promesa que nos hace Oriflame. Ven, trabaja hoy, gana hoy, gana dinero hoy y cumple tus sueños mañana. Excelente día.